¿Qué pasa chavales? Esto es Starting Warrior y vamos a comentar la última película de Yorgos Látimos, Pobres Criaturas. ¡Arrancamos! Bueno, pues vamos de golpe y al grano con todo tipo de spoilers. Para los que no lo sepáis, Yorgos Látimos es un director griego que se ha hecho bastante famoso en los últimos años por sus películas, cada una más rara que la anterior. Yo creo que he visto la mayoría de ellas, desde la angosta hasta el sacrificio del ciervo sagrado, así como la última, la de la preferida o la favorita, no me acuerdo. En cualquier caso, esta vez está de vuelta a la carga con Pobres Criaturas. A ver, yo fui al cine sin saber absolutamente nada de esta película, como intento siempre, y me ha encantado. La película nos cuenta como una mujer embarazada intenta suicidarse y su semicadáver es recogido por un científico chiflado, que es Willem Dafoe, que practicará una cesárea e introducirá el cerebro del bebé en el cuerpo de su madre. Como veis, una macarrada de tono nuclear. Sin embargo, la película es bastante interesante. Me explico. Es curioso ver cómo un niño evoluciona y se desarrolla en el cuerpo de un adulto, en este caso, en el The Endman's Stone. La película nos lleva a través de todos los descubrimientos de la vida, desde la movilidad corporal hasta el descubrimiento de las emociones, de los sentimientos y del propio cuerpo humano, muy bien trasladado al sexo. Porque esta peli, ante todo, es una película muy traviesa y muy juguetona. Las críticas y las catalogaciones que he visto por ahí la etiquetan como erótica. A ver, yo no sé vosotros, pero yo de erótico aquí no veo absolutamente nada. El tratamiento del sexo en esta película, de hecho, me resulta anti-erótico. Ya que, por ejemplo, toda la parte del prostíbulo, pues tiene tela. Y las relaciones iniciales que tiene con Mar Rufalo, pues mentalmente rozan la pederastia. Por otro lado, algo que podría resultarnos desagradable, se trata constantemente con mucha sorna y con un tono de diversión. Resultando constantemente todo este tipo de escenas y de situaciones rocambolescas tremendamente cómicas. Siguiendo con este tema, pues el humor es una tónica constante en esta película. O más bien, el humor negro. Yo creo que quizá por eso me ha gustado tanto. Hacía mazo tiempo que no me reía así en el cine o que no veía simplemente a la gente aplaudir de la risa y del buen momento que estaban pasando con la película. Interpretativamente, la película es excepcional. A ver, yo no sé a quién habrá estudiado aquí en Maestón para preparar este papel, pero qué mérito tiene. Un mérito doble, en mi opinión, ya que toda su gestualidad y descoordinación corporal está fantásticamente bien reflejada. Y cómo estaba disminuyendo a medida que la protagonista crece. Lo mismo ocurre con su habla. El escuchar cómo ella se expresa al inicio y cómo va mejorando y evolucionando verbalmente se nota. Está muy bien hecho porque tú eres consciente de que está cambiando y que se está haciendo adulta poco a poco. Y como no, el humor nos acompaña constantemente. Ella, al haber crecido en un ámbito científico, conoce gran parte de su léxico. Pero sin embargo, desconoce muchas otras cosas mundanas porque ha estado encerrada en su casa. Es divertidísima la escena en la que Marrufalo le echa en cara como es capaz de conocer el significado de la palabra empírico, pero no sabe lo que es un plátano. Siguiendo un poco con el tema interpretativo, me ha emocionado Willem Dafoe. Con esa especie de Dr. Frankenstein y al mismo tiempo un monstruo de Frankenstein con sus pintas. Pero nada más lejos de realidad, siendo al final un pobre diablo al que su padre torturó desde pequeño, pero que en el fondo es un buenazo. Me pareció conmovedor a la escena final cuando él muere y dice que durante toda su vida solo había recibido miradas de asco y odio hacia su persona por su aspecto simplemente. Y sin embargo, cuando va a morir, está feliz ahí al final al tener a dos personas que le quieren tal y como es. Y chavales, es que qué difícil es morir bien en el cine, qué difícil es fingir tu propia muerte y qué bien lo hace Willem Dafoe. Una lección de interpretación. En cuanto a la evolución mental de Bella, me gustan los descubrimientos que hace, en especial la madurez que alcanza cuando descubre la miseria del mundo. Y lo primero que hace es asquearse del dinero y las diferencias sociales que están implícitas con él. Toda la parte esa del yate es maravillosa. Me gusta en esencia el hecho de que cuando nosotros somos niños se nos impone un montón de reglas y de límites, que por el hecho de ser físicamente débiles y por no imponernos, tenemos que autoacatar. Me resultó muy divertido ver como un niño en un cuerpo adulto, a pesar de comportarse rocambolescamente, se salta todas esas reglas. A pesar de sus actitudes, el hecho de tener un cuerpo adulto hace que el resto de adultos se sientan intimidados a decirle algo o a decirle que no a sus actos. Por eso Bella recorre su aventura haciendo casi siempre lo que le apetece. A medida que va descubriendo la vida y va adaptándose a ella de una manera muy curiosa, dejando de lado todo tema de dilemas morales de adulto que para ella no existen. Como por ejemplo cuando se prostituía sin ningún tipo de vergüenza o pudor o remordimiento ético, que es precisamente lo que destruía al mismo tiempo a Mark Ruffalo. Esto es de lejos lo que más me gustó de la película, me pareció súper original toda esta idea. Sin embargo, chavales, pues no todo escala en rama y hay cosas que no me han gustado. Me parece muy desagradable el uso que le da a la cámara a veces usando el efecto óptico del ojo de Wei. Ya lo uso en su anterior película y aquí me parece que lo usa de más y sigue sobrando. Ya sobraba antes y aquí sobra más. Me sobra también parte de la trama en París, ya que al final la película se me acaba haciendo un poco larga. Sí que es cierto que dura 150 minutos, pero aquí se podía haber recortado algo. Porque me parece que el ritmo en este tramo decae bastante, aunque luego sí que es cierto que con el final lo recupera bastante con todo el tema del general y todo eso. Pero me parece que si hubiera cortado un poquito más y al final dejarlo como estaba y haberla dejado en dos horas o así, hubiera estado bastante mejor. Pero sin duda lo que menos me gusta de la película es Mark Ruffalo. Personalmente me parece un actor lamentable. Al principio igual se salva un poco en toda la parte que hace de galán autoconfiado, pero a medida que tiene que perder los papeles, al mismo tiempo que se enamora de Bella, se ven sus carencias interpretativas. Menos mal, chavales, que a la película le cuesta, pero al final le acaba echando de la misma. Como final destacaré las escenas de Willem Dafoe hablando de su padre con admiración y de cómo lo derretía los cojones con hierros candentes en honor a la ciencia para que al final acabe reconociendo en el final de la película que era un puto imbécil. O la escena de la boda en la que aparece todo feliz a pesar de tener cáncer y dice que se ha inyectado heroína por los dedos de los pies, anfetamina en vena y también cocaína, pero esa simplemente porque le gusta. Yo creo que el cine se descojono con esa escena. Sinceramente recomendaría esta película a cualquiera que le guste medianamente el cine. Es una película muy disfrutable y muy divertida. A algunos les gustará y a algunos otros no les gustará, pero sinceramente no sabría decir a qué grupo de personas no les podría llegar a gustar esta película. Lo mejor es que la veáis y juzguéis por vosotros mismos. Así que nada, chavales, esto ha sido todo. Espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Si se mueven, les matan.